Te juega bien, tiene un gran técnico, te maneja la pelota. El primer tiempo lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad. Y el segundo cuando nos calmamos y empezamos a mover la pelota, se hizo el partido como se hizo, pero había que ganar para acomodarnos. Mucho tiempo junto de la mano.